Uh, udah, uh, misconnetta... Uh, edarla... Let's take it back to the 80's Uh, uh, dale... Se ha vuelto una aventura Como en tu cama ninguna Yo me enredé en tu locura Bajo un X de Luna Yo me robé tu tenura y he perdido hasta el sentido Después de lo que vivimos no paro de soñar contigo Y te estoy entregando todo Y tú me dices que estoy loco y no quiero parar Y tú no puedes más Y tú no puedes más Siempre que tú me quieres Don't you want me, oh Siempre que tú me quieres Don't you want me, oh Yo te leo la mirada y me dicen tus ojos que tú eres mala Pero eso me gusta, vamos a hacerlo en el carro, entonces en la sala Entonces en el baño, entonces en la cama, entonces en la mesa, entonces en el piso Y tú gritas, ay que rico, dale vivo ¿Cómo te suena? No es el 24 de diciembre, pero si es una noche buena Deja la pena que tú estás buena Picture me pulling your hair Y te estoy entregando todo Y tú me dices que estoy loco y no quiero parar Y tú no quiero parar Y tú no puedes más Y tú no puedes más Yo te leo los labios y me dicen que tú, que tú sabes mucho Eres una droga, muy inteligente, pero te haces la boba No matas a los hombres, pero si les das soga Ay que loba Pero eso me intriga ¿En qué me ha metido? Ave María Vamos a jugar el juego De formar locuras en público Volverte loca, mami Tú sabes que yo soy el único Picture me pulling your hair Where are you ready? You know you want it Y te estoy entregando todo Y tú me dices que estoy loco y no quiero parar Y tú no puedes más Y tú no puedes más Sé que el loco me quieres Don't you want me, oh Sé que el tú me quieres Don't you want me, oh Sé que el tú me quieres Don't you want me, oh Sé que el tú me quieres Don't you want me, oh Be pulling Jumping All right No Sam ¡Suscríbete al canal!